¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al taller de Arte Terapia. ¿Saben lo que es? Bueno, el Arte Terapia es una técnica de terapia ya artística, pero ¿para qué nos sirve? Bueno, esto nos trae muchos beneficios psicológicos más que nada, ¿ya? En este taller no nos vamos a enfocar en lo estético de nuestra obra de arte. Nos nos enfocamos más que nada en promover el bienestar de todos ustedes, ¿ya? En que ustedes se sientan bien y puedan expresarse, ¿ya? No es bueno guardarse todas esas sensaciones y esas emociones y angustias que quizás sufrimos. Como es que este año 2021 comenzamos mucho mejor, ¿verdad? Y para eso es este taller, ¿ya? Para ayudarnos un poquito a relajarnos, a expresarnos y a aportar todo eso que tenemos guardadito. Y ya, el día de hoy, yo les voy a enseñar a utilizar la técnica de mosaico, ¿ya? Vamos a crear unas muy lindas figuritas, esta o esta, ¿ya? Y son las figuritas, las que ustedes más fáciles de acomodar a hacer y como ustedes quieran hacerlo en realidad. Pero acá les doy un poquito de ejemplo, ustedes pueden tener mucho de acuerdo, pueden hacer esto de acuerdo a su imaginación, su creatividad y cómo se sientan en el día de hoy, ¿ya? En este día yo me siento bastante tranquila, puse una música que me encanta a mí, ya con una música de fondo bien bonita, y me puse a crear este colibrí. Fue lo primero que se me viene a la mente, ¿qué puedo hacer un colibrí? Me encantan los colibrí y me siento alegre, me siento feliz, por lo tanto elegí estos colores para hacer mi colibrí. Si ustedes piensen y analicen y digan, ¿qué quiero hacer el día de hoy? ¿De acuerdo a cómo se sientan? ¿Quieren hacer algún animal? ¿En el tí, en el monstruo, un conejito? ¿Cómo se sienten? Expresen a través de esta técnica de mosaico, ¿ya? Ahora, si no quieren hacer un animal, pueden hacer cualquier figura. Yo hice este post a base, ¿ya? Es súper simple, un cuadradito de coma eva de glitter. Lo hice y así queda. Ustedes se pueden expresar con los colores que ustedes quieran, ¿ya? Totalmente libre esta técnica. La idea es que se expresen de manera libre para que esto les ayude de manera interna, ¿ya? Puedan usar toda su creatividad y su imaginación. Así que los invito a disfrutar realmente de esta actividad. Pongan la música que ustedes más disfruten y comiencen a crear con sus novitos. En esta actividad, chicos, necesitaremos un dibujo, ¿ya? Pueden dibujarlo o imprimirlo como lo hice yo, que imprimí un colibrí. Además, necesitaremos un trozo de cartón en el cual pegaremos nuestro dibujo o pueden dibujar sobre él. Recuerden dibujar lo que ustedes sientan en este día. Puede ser cualquier cosa. También tienen que elegir los colores que ustedes quieran. Es totalmente libre. Yo utilicé para esta actividad goma eva glitter, pero ustedes pueden utilizar la goma eva normal. Utilizaremos tijera y silicona fría también, ¿ya? Pero ustedes pueden utilizar el pegamento que dispongan. Puede ser cola fría también. Pero la silicona fría siento que pega mucho más rápido. Ahora vamos a recortar nuestro dibujo por el borde, chicos. Con mucho cuidado vamos a ir recortando por todo el borde el dibujo que hicimos. Para luego pegarlo en el trozo de cartón. Luego que lo recortemos, lo pegamos en el trozo de cartón y recortamos el cartón. Ahora voy a recortar los cuadraditos que van a ir en las alas de mi colibrí, ¿ya? Voy a hacer tiritas delgaditas porque mi dibujo es pequeñito. Entonces los cuadraditos que me voy a hacer tienen que ser unos cuadraditos pequeños para poder colocarlos uno al lado del otro. ¿Ya? Más o menos como se muestra aquí en el video, el tamaño va a ser cuadraditos muy pequeñitos. Para marcar una línea recta sobre la goma eva pueden utilizar un mondadientes o cualquier elemento con punta que tengan para que quede marcado. Y así ustedes pueden recortar la goma eva siguiendo la línea que queda en la goma eva. Así les van a quedar tiras mucho más perfectas y más derechas. Ahora chicos, vamos a colocar pegamento en la parte donde queremos pegar nuestra goma eva. En mi caso es en las alas. Voy a empezar por ahí. Si encuentro que los cuadrados me quedaron un poco grandes en comparación al lugar donde quiero pegarlas, las puedo recortar y ajustar para que me quede bien. Esto va a depender de su imaginación chicos, como ustedes quieran pegarlo, ¿ya? Como ustedes se sientan en el momento, háganlo como a ustedes les guste, como a ustedes les nazca. La idea es que los vayan colocando uno al lado del otro y poco a poco va a ir tomando la forma. Bueno, yo aquí pegué dos corrías de un mismo color. ¿Ven? Ahora voy a seguir con el siguiente color. Observen cómo voy pegándolos uno al lado del otro. Si les queda alguna goma eva fuera del dibujo, como que sobresale del dibujo, no se preocupen chicos. Déjenlo así nomás, que sobresalga del dibujo. Porque después más adelante les voy a mostrar cómo recortarlo para que quede bien. Aunque así también se ve bien, observen. Quedaron varias piezas sobresalidas del dibujo, pero se ve igual de bien. Bien, ahora ya terminamos las dos alas. Ahora vamos a seguir con el cuerpo. Y para el cuerpo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a utilizar los colores que queremos. Lo vamos a cortar en tiritas y luego en cuadraditos pequeñitos para ir rellenando con los tonos que queremos. Para hacerle el ojo voy a utilizar la goma eva glitter gris o blanca, puede ser también. Lo vamos a recortar más o menos de la forma que tiene el ojo del colibrí y lo pintamos con un lápiz negro para luego pegarlo. Y así quedaría. Luego comenzaré a rellenar el borde de nuestro colibrí. Si me queda algún espacio en blanco, puedo recortar una figurita para colocarla en ese espacio que me queda blanco. La idea es que no quede nada blanco. Ya en nuestra figura, que todo quede... Cada espacio quede ocupado con un trocito de goma eva. Pueden darle la forma que quieran. No necesariamente tienen que ser cuadraditos de goma eva. Puede ser en forma de triángulo o de círculo. Pero siempre pegándolo un al lado del otro, evitando los espacios muy grandes. Acá ya tengo casi completo el cuerpo de nuestro colibrí. Ahora ya solo faltaría la cola. Ya chicos, así quedaría el colibrí. Se dan cuenta que hasta el piquito le quedó como un poco grueso. Porque le pegué una barrita completa de goma eva glitter gris. Todos los bordes que me sobran, yo ahora los voy a recortar. Para que quede así. ¿Ven? Ahora les voy a enseñar a hacer una figura mucho más simple. Ya, como por ejemplo un posadazo. Para ello necesitamos un trozo de cartón de 9 x 9 cm. Vamos a hacer lo mismo que con el colibrí. Vamos a aplicar pegamento y recortar trocitos de goma eva. Puede ser de la figura que ustedes quieran. En este caso los hice cuadrado nuevamente. Y vamos a pegarlas una al lado de la otra para empezar a darle forma a nuestro mosaico. Pueden utilizar los colores que ustedes quieran chicos. Ya, los que más les gusten y cómo se sientan en el momento. Y pueden darle la forma que ustedes quieran. La gracia de una figura libre es que uno puede hacer fibra aún más su creatividad. Y pueden hacer lo que le nazca en el momento. En este caso lo estoy haciendo así. Aquí apenas me quedó un borde del color del cartón. Por lo tanto lo que estoy haciendo es rellenar con los trocitos que me quedaron de goma eva. Y va a quedar así. Entonces como lo hicimos anteriormente. Vamos a recortar todos los bordes que nos sobran del trozo de cartón. Para que de esta manera quede más liso y más bonito nuestra creación. Ahora si ustedes quieren dejarlo así también pueden hacerlo. Es como a ustedes más les guste dejar su trabajo. Y nos quedaría algo así. Este sería mi posavasos. ¿Qué tal? Y chicos ¿Qué les pareció esta maravillosa técnica de mosaico? ¿Cómo les quedó? Espero sus dibujos, sus videos. Como ustedes quieran muéstrenmelo. Háganlo llegar. Y ahí veremos qué tal vestido y de qué manera está expresado en el día de hoy. Recuerden que pueden utilizar la goma eva que ustedes tienen en realidad. Si no tienen esta goma eva blita. Pueden utilizarla en normal. ¿Ya? La idea es que puedan hacerlo en forma de mosaico. Y con los colores que ustedes quieran. Disfruten mucho esta actividad. Y nos vemos en la próxima tarea. Besitos, cuídense mucho. Adiós. Adiós.